hola hola bienvenidos otra vez a disfrutar con la youtubera frustrada de unos lugares espectaculares porque ahora nos vinimos a city walk en los estudios universales señores vámonos y ahora estoy aquí frente a los estudios universales no voy a entrar al parque no 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 ahora vengo a darme un paseo al city walk que es el parque pequeño parque de tiendas y restaurantes que está a un lado de los estudios universales del parque temático está lleno de restaurantes y muchos lugares muy bonitos para comprar pero mientras vamos hacia allá les muestro la entrada principal a los estudios universales que para esto ya vendrá otra ocasión en la que vamos a ingresar al parque a la entrada principal a los estudios universales creo que abren de 8 de la mañana a 8 de la noche está todas las personas tomándose las las fotos todas las cosas allá están las las casetas donde se agarran los tickets si usted no lo tiene donde se ingresan y ahorita mucha gente ya está saliendo porque están próximos a cerrar así es que esta es la entrada principal a los estudios universales y aquel es donde dice estudios universales donde muchos turistas ocupan para tomarse la foto respectiva y vamos a empezar a disfrutar de este circo aquí comenzamos con la tienda el parque universal estudios la tienda donde puede adquirir todo lo que tenga que ver con los con los caricaturas y todo lo de las ruby que tiene que ver con los estudios universales y aquí están las diferentes tiendas este caso está de la tienda famosísima de las palomitas dulces saladas con queso y de todos los sabores y como les decía la tiendita donde tiendita tiendota donde puede encontrar todos los artículos y recuerdos con referencia a los estudios universales este lugar está lleno de muchas tiendas algunas exclusivas y otras que puede encontrar en cualquier otro lugar pero en bonita tiende la tiene la tienda oficial de los artículos de los doyors está lleno de muchas luces y de mucha gente muy bonito la verdad puede venirse a disfrutar el acceso está súper fácil si está cerca de los ángeles o del área de hollywood del acceso está súper fácil el parking cuesta 10 dólares si quiere venir en su carro propio y si quiere usar el metro puede usarlo y hay unos pequeños buses que le dan acceso a este lugar si no quiere entrar a los estudios universales puede venir a disfrutar de una tarde muy bien aquí acompañada de su familia y se sienta en un buen restaurante y mire lo que pasa cuando la vaca loca maneja muy 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 bonito está ese sign para que entre a disfrutar de su helado sorbete ice cream como quiera que lo llame y con la vaca loca manejando y de mi lado derecho tengo una de las tiendas favoritas de las mujeres que usted puede encontrar en este lugar que es nada más ni nada menos que se fuera saben un dato yo que estudié para maquillaje maquillista un dato muy importante que en las tiendas se fuera que están ubicadas en lugares estratégicos como este en los estudios universales en hollywood y en esos lugares encuentran artículos mucho mejores que en otras o están más más surtidos de las marcas que uno busca seguimos recorriendo aquí es un paseo con cosmopolita porque hay de todas las razas de todos los colores de ton esta tienda me fascina exclusiva de puros calcetines todo todo lo que venden son calcetines de todos los tipos de diseños me gusta por eso y si quiere comprar un jaboncito con olor a dona o con olor a pan oa paletas ahí lo puede adquirir este lado antes estaba abierto un restaurante de mexicano ahora van a abrir otro igualmente mexicano pero de otro nombre creo y aquí vamos llegando al corazón de lo que es el sirvo y este es uno más de los atractivos que tiene sirvo que es un jueguito de agua para niños seguimos caminando me encuentro con el bubacom que es un restaurante que se encuentra en todos los sirvo donde hay universal estudios creo que en orlando no sé si hay en otros lugares a orlando florida y eso siempre está este restaurante está muy rica la comida la verdad y ahorita nos vamos acercando al king con al king con aquí se puede divertir fácilmente sin necesidad de entrar al parque si sus posibilidades económicas no se lo permiten o mucha gente viene y no tiene la oportunidad de entrar o que se yo no se vaya sin visitar este lugar es muy accesible y se puede divertir también cuenta con un cine hay max también un cine que es de máxima tecnología cuenta con esta tienda que se llama x sugar también todas las amantes del dulce tienen acceso a comprarlos y deleitarse con lo mejor eso es como me encanta el king con a mí mira lo que chula ahí está la tienda x sugar para todos los amantes del dulce el cine que les mencioné están y atrás hay más pueden venir a ver la movie que quieran no es creo que no está tan económico como los otros pero está muy bueno y en esta parte de aquí que está esa pantallota grande a mis espaldas en esta parte que muchas veces poner un dj y el día y empieza a tocar y la gente que está de visitar comienza a bailar así es que esto es como el centro y atrás está el hardware comer que también el restaurante y tienda para hacer el shop de la marca de ellos y una vista más extensa de lo que estamos en el centro del circo y vamos a seguir hacia el otro lado a explorar más tiendas y más lugares de comida y nos encontramos como les dije con el hardware café una super guitarra tonta que la gente viene te toma muchas fotos en este lugar y esta tienda que está aquí es una tienda de puros juegos electrónicos la verdad yo me quedo perdida aquí solo los niños saben eso sobre los juegos electrónicos me encantan esas flechitas que están ahí porque indican todo lo que continúa para divertirse hoy en esta área está el i fly esa cosa que lo hacen subir a los personas a como una forma de volar ahí está i fly también de este lado se encuentra ahí arriba está la bailarina de samba y el restaurante se llama samba y es comida brasileña también está el margarit bill vamos a ver cómo está volando esta gente ahorita y aquí estamos frente a lo que es el i fly es un una diversión que existe aquí en muchos lugares creo que también hay creo que las el acceso cuesta 50 dólares recibe un pre entrenamiento después que recibe el empleo entrenamiento ya lo traen aquí les dan todas las las explicaciones posibles y ya usted puede empezar a volar literalmente volar sin necesidad de paracaídas y aquí continuamos con más tiendas ese es un bol boliche muy famoso aquí muy famoso y el show cual es que es una tienda de zapatos deportivos muy grande y se estaba haciendo muy extensa en los eeuu hay muchas tiendas hoy allá en la entrada encontramos a los doyers y aquí los raiders y de este lado les mencioné que estaba el samba churrasquería brasilian state house si pueden visitarlo vengan dicen que aquí hasta que usted diga ya no aguanto comer más carne hasta ese momento le dejan de servir así es que hay que aprovechar y este es un restaurante italiano que se llama boca de pipo donde usted puede aleitarse de las mejores pastas aquí por eso le digo no necesita entrar al parque para divertirse puede venir aquí mi samba está grande samba tiene todas las esquinas y ahí está la venta de las gorras las gorras o las cachuchas y esta es una de mis tiendas favoritas para comer cinnabon soy amante de la canela y del dulce y de todo eso si usted alguna vez ha visto a alguien tomándose fotos con unas alitas posiblemente las alas de ángel sean las que están ubicadas aquí en el city walk y todos los turistas no se van sin tomarse la foto con las alas esta venta de chanclas muy famosas pues si ya no aguanta los tacones y vino en taconada puede pasar por su chancla y ve y el menchis no puede faltar menchis un frozen yogurt mi favorito es el de coco por si alguna vez alguien me quiere invitar y vamos a ir al city food que es el el core el core food allá de arriba que es de comida rápida creo que está mcdonald's ahora vamos a ir a ver mcdonald's a comerlo algo así como les dije cuando estaba llamando que iba a subir porque en la parte de arriba estaba toda la que es la comida rápida por si usted no se quiere sentar en algún restaurante haya de lujoso que sea usted tiene acceso a la comida rápida que se encuentra aquí estamos comenzando con el software puede disfrutar de un delicioso subway una comida china de panda express una hamburguesa puede acceder al al taco bell también si usted dijo no estos restaurantes ninguno me llamó la atención hay que esperar la mesa para sentarse hay que esperar todo eso mejor me voy a una comida rápida y tengo acceso a estos restaurantes como taco bell panda express y todo eso y que hay así el pollito del coronel y la pizza todo eso se encuentra aquí en la parte de arriba la comida rápida y con una vista espectacular hacia lo que es el centro mire qué bonita las mesas están ubicadas completamente gratis el acceso a todo esto usted escoge su mesa usted escoge su silla y puede sentarse a disfrutar de sus deliciosos alimentos en esta área muy bonita y bueno ya vengo de la parte de arriba de enseñarles todo lo que es la comida rápida regresó aquí a este lugar que aquí usted se puede divertir económicamente porque si quiere sólo venir a pasar el rato del fin de semana o un día de semana no importa cierran a las 11 de la noche el único acceso es el parking que cuesta 10 dólares si quiere venir en autobús y si quiere venir en el metro pues más económico considero yo y desde aquí los invito a que no se pierdan la oportunidad de venir a visitar el sir walk y aquí con me dijo que los invito a suscribirse a mi canal a darle like y a dejar sus comentarios no falten aquí los espero en mi siguiente video